¡Buenos días, bebés llorones! ¿Qué aventura tenéis preparada para hoy? ¡Jugar al escondite entre las calzas aladas! ¡Qué buena idea! ¿Habéis visto cómo brillan sus tejados? Sí, eso es por la magia de la cascada que cae de la montaña. ¡Eso no es verdad, Connie! Simplemente no sabemos de dónde viene. He encontrado algo muy raro. ¿Cómo de raro, Nala? No sé, nunca lo había visto. ¿Vamos a explorar? ¡Mirad, es aquí! ¿Qué has encontrado, Nala? Es una piedra con un corazón alado. ¡Qué chulo! ¿Para qué será? Es como en el cómic que Gigi me dejó. Es la señal que indica que hay un portal para ir al mundo fantasy. ¿Cómo? Sí, hay que hacer este baile. Busca un corazón alado. No siempre lo verás claro. Da tres palmas, pon las manos en la cabeza, luego en la cintura, salta hacia adelante, salta hacia atrás. Cuanto más te muevas, antes se abrirá. Y grita, un pasito por aquí, un pasito por allá, y el portal fantasy se abrirá. Me parece que habéis descubierto el portal al mundo fantasy. ¿Os habéis fijado en que vuestros pijamas brillan? ¡Qué pasada! ¡Mira tu pelo, Lady! ¡También brilla! ¡No me puede gustar más! Yo tenía razón. Por eso brillan los tejados de las casas aladas. Por la magia. ¡Anda, chicas! ¡Vosotras ya habíais pasado de un mundo a otro! Sí, descubrimos el portal hace poco. Pero, ¿y quién vive aquí? Ahí hay una casa. Vamos a preguntar. ¡Estas casas son diferentes! ¡Y brillan, sí! ¡Una silla con alas! Y un biberón con alas. Son las cosas de quien vive aquí. A lo mejor están en casa. ¿Por qué no llamáis a la puerta? Sí, buena idea. Parece que no hay nadie. ¡Oh! Yo quería saber de quién es esta casa tan bonita. ¡Es mía! ¡Una fantasy! ¡Era verdad! ¡Realmente existen! Dicen que tenéis padres mágicos. ¿Podemos ser amigas? ¡Por supuesto que sí! ¡Yo me llamo Yassie! ¡Lágrimas mágicas fantasy! ¿Habéis visto? La casa se ha abierto gracias a la lágrima fantasy de Yassie. ¡Qué pasada! ¿Y estás tú sola? ¡No! ¡Estas son mis amigas! Gena, Dina, Rosy, Feli, Dreamy, Bruni y Tina. ¡Hola! ¡Ahora seremos todas amigas! ¡Bien! ¡Bien!